Tenemos una comunicación con España ahora, porque él es argentino, pero es el documentalista más premiado de los últimos años. Recibió el premio Platino por su película Nacido en Siria, que muestra justamente el detrás de la escena, la vida cotidiana de un país que está sumido en una guerra civil desde hace seis años, una guerra civil muy cruenta. Se llama Hernán Singh y lo tenemos desde España. Hernán, aquí Mariana y Nico te saludan desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Mariana, Nico? Bien, bien, con más calor que ustedes seguro. Me imagino, acá tenemos 12 grados de temperatura en la mañana del martes y allá en España, claro, primero de agosto. Agosto es el mes donde se para todo en España, pero la verdad es que te vemos y te tenemos que sumar a la lista de los orgullos nacionales, un gran documentalista argentino. Lo primero que quiero preguntarte es acerca del boom del documental, porque todo el tiempo estamos hablando de series y de miniseries, pero el documental está viviendo una etapa de oro en el mundo. ¿Vos también compartís esta impresión, Hernán? Sí, a nosotros nos va muy bien y parte de este éxito es que estamos usando, con la revolución que ha habido en la tecnología, usamos cámaras muy pequeñas de cine y se han mezclado muchos lenguajes, el lenguaje del cine con el de la serie, con el documental y hay documentales como en Netflix, están teniendo un éxito enorme, series documentales y estamos en un momento dorado. Bueno, yo por ejemplo nacido en Siria estuvo vendido en más de 40 países, para hacer un documental sobre una guerra y sobre los niños que huyen de una guerra, es mucho. Ahí te veían una foto en Instagram con el doctor Claudio Zin, comparten el apellido, ¿son parientes? Compartimos la sangre, es mi padre. Ah, no sabía, mirá, bueno, el hijo del doctor Zin. Entonces, y Hernán, contanos, ¿de qué va nacido en Siria? O mejor dicho, nosotros que vemos esas imágenes fragmentadas de lo que sucede allá a través de los noticieros, ¿qué podemos descubrir en tu película? Bueno, justamente esa era la idea, Nicolás, que esas imágenes fragmentadas que vemos en las noticias o los titulares de los diarios, darles un sentido, darles una humanidad. Y entonces, la película sigue a siete niños, desde que huyen de Siria hasta que llegan a Europa y después está casi un año con ellos en Europa para ver cómo empieza una nueva vida, cómo curan los traumas. Hicimos el camino con los refugiados cuatro veces, desde casi de Turquía hasta Alemania y es un, ¿os acordáis? ¿Se acuerdan ustedes hace dos años? Era durísimo aquellas imágenes de millones de personas caminando por Europa sin rumbo de refugiados, caminamos con ellos y bueno, y viendo cómo los niños empiezan una nueva vida, cómo luchan por encontrar sus sitios en sociedades tan distintas como la europea a la Siria. Bueno, lo terrible que es perder a tu familia y de pronto tener que dejarlo todo y empezar una vida nueva. Claro. Hernán, imagino que habrás visto cosas que claramente ninguno de nosotros va a ver en su vida y cosas bastante terribles. ¿Cómo elegís el material que vos pones en un documental? Porque de alguna manera querés mostrar qué es lo que está pasando, justamente es la idea del documental, pero por otro lado imagino que te habrás autocensurado mostrar algunas cosas. ¿Es así? ¿Cómo seleccionás el material? Bueno, no, en 20 años de trabajar sobre todas las zonas del conflicto armado, tengo un lema o una motivación que es, no soy el padre de la audiencia, no soy el padre de los espectadores, lo que yo veo lo pueden ver también. La guerra es así, es así de tremenda, de horrible y yo creo que si la miramos a los ojos es cuando empecemos a tomar conciencia de que no puede haber guerra en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, cuando he escrito para diarios, cuando he hecho películas documentales o reportajes, me censuro casi nada. Bueno, hay cosas, ¿no? Quirófanos que son muy duros de ver, inclusive para mí, pero trato de que el espectador no esconderle nada. Y sobre todo dejo que la gente hable, que es lo más importante en mi trabajo. Sirvo de altavoz y que sirva ese trabajo para que esas cifras que leemos en los diarios, decimos, bueno, 4 millones de sirios refugiados, bueno, ¿quiénes son? Tienen nombre y apellido, ¿no? Y en Nacido en Siria tienen nombre y apellido, como Nacido en Gaza tuvieron nombre y apellido o en tantas otras películas que he hecho en mi vida. Claro. Sí, de hecho, de variadas temáticas también, porque además de Nacido en Siria, Nacido en Gaza, Villa Miseria, Hernán tiene un documental, por ejemplo, sobre Messi o incluso sobre la cantante Bebe. El de Messi, quiero ser, quiero ser Messi, ¿no? Porque ahí también se le pone nombre y apellido al ídolo. Así que, ¿cómo fue tu acercamiento? Me gustaría preguntarte, Hernán. Bueno, quiero ser Messi, nos apoyó Jorge, el padre de Lío, que es un tipo fantástico, muy generoso y es un poco una denuncia de lo mal que se trata a los niños, a muchos niños en el mundo del fútbol, ¿no? Sobre todo los que vienen de África para Europa, que se los deja tirados, se los usa como mercancías. Queríamos denunciar la parte oscura del negocio del fútbol, ¿no? El fútbol es la decimoseptima economía del planeta, pero también tiene una parte muy complicada de corrupción, de sueños rotos, de niños que sueñan con una cosa y nunca la consiguen, de intermediarios muy oscuros, de especulación. Bueno, hay un mercado que, por suerte, la FIFA lo está regulando, pero cuando hicimos la película hace cuatro años, cinco años, había muchos niños que, bueno, que perden la infancia por un sueño que no van a alcanzar y es muy cruel, ¿no? Entonces, es una película humana, bonita, pero también que tiene un trasfondo de mostrar la parte oscura de esto que tanto nos fascina a todos, que es el fútbol. Como última cosa, Hernán, casi una breve esquela biográfica tuya, porque nosotros te hemos leído en diarios y en revistas de la Argentina, sabemos que sos periodista, corresponsal de guerra. ¿Cuándo has decidido irte a España? ¿Por qué te radicaste ahí? ¿Y cómo llegó el cine a tu vida? Bueno, en España llegué hace 20 años, después de estar cinco en Asia, sobre todo en Calcuta, hice un documental que se llamó, vi en la Estación de la Muerte, estaba Penélope Cruz, había otra gente en ese documental. Y fue tal éxito que me vine a España porque me invitaron a venir y había tenido siete malarias. Digo, bueno, aterricé aquí de casualidad. Tampoco estoy mucho, estoy todo el día en un avión. Y, bueno, me gusta mucho España, también voy a Argentina. Y el cine documental, por eso que te decías al principio, Nico, porque está viviendo un momento maravilloso, de esplendor, y porque nos permite mezclar las técnicas de la ficción con las técnicas de la realidad, y te permite que con una pequeña película, como Nació en Siria, hecha por un hombre solo con una cámara, esté en 40 países y la vean 10 millones de personas, ¿no? Eso es un lujo para mí, porque me siento responsable. Cuando a mí me cuentan una historia un niño de Siria, un niño de Palestina, un niño de África, o una mujer violada en la guerra, o tantas historias que he contado en mi vida, cuando me cuentan esa historia, mi obligación es que llegue. Y el cine documental hace que llegue muy lejos. Hernán, muchas gracias. Te mandamos un saludo fuerte desde Buenos Aires. Ojalá pudiéramos mandarte algo de fresco desde acá, pero bueno, ustedes están ahí en el verano, así que no tienen mucho de qué quejarse. Así que, un abrazo grande y todo lo mejor. Gracias a ustedes. Un abrazo, un placer. Adiós, muchas gracias.